Este es el mensaje que nos entrega el Obispo de la Diócesis de Buga, Monseñor José Roberto Espina León Gómez, en la sección Luz en tu Hogar. Cordial saludo. El lunes veíamos la fe como poner por obra la palabra del Señor. Hoy San Pablo nos está diciendo que la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Pero ¿quién predicará si no son enviados? La iglesia hoy está celebrando la fiesta del apóstol San Andrés, uno de esos doce hermanos de Pedro, a quienes Jesús escoge para ir a predicar, para ir a hablar de la buena noticia del reino, para poder salvar al hombre a través de la predicación que suscite la fe. Estos apóstoles dieron la vida por Jesucristo. Muchos de ellos fueron mártires, San Andrés fue un mártir. También lo mataron como a los demás apóstoles. Por eso pidámosle al Señor que haya evangelizadores que puedan proclamar la palabra de Cristo. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.